Bueno, pues mi nombre es Iram Camarillo, tengo una empresa de seguridad informática. Yo sí me la paso atrás de una computadora todo el día, desde que llego, yo sí me siento y yo no me paro en ningún momento más que para ir a comer, ¿no? Si no pido de comer, si no pido a domicilio. Pero no, no es queja, no, no, no. A mí sí me gusta estar atrás de una computadora. Ahora, trabajé aquí en Linio, estuve tres años en el área de seguridad informática y también trabajé en Deloitte, en el área de cyber security. Arely fue mi jefa, la verdad, si se quieren acercar con ella, es muy buena. Yo aprendí muchísimas cosas de ella. Y bueno, si quieren también trabajar en Deloitte, es una súper empresa. Puedes aprender muchísimas cosas. Porque puedes ir de una a otra empresa, entonces no te vas a casar solo con una y no vas a estar ahí uno, dos, tres años. Vas a tener un proyecto de tres meses en el INAI, al rato vas a estar en Bancomer, al rato vas a estar en Santa Fe, en todos lados. Entonces, es muy padre la consultoría. Y bueno, esas son algunas cosas de las que nos dedicamos a veces a buscar algunos bugs de seguridad y esas son algunas compañías en las que los hemos encontrado. Y bueno, vamos a hablar de tres cosas. La primera, primero es la confianza, después el ciberacoso y después el sexting. Hice más que nada esta charla para las chicas. Entonces, ¿los hombres se pueden retirar, por favor? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque aunque realmente me han llegado casos de amigos, de hombres, que están siendo acosados y que están siendo extorsionados, también hay casos de mujeres. Tal vez yo creo que no se acercan a mí por la confianza, ¿no? Y porque dicen, oye, en algún momento le mandé fotos a mi novio. No sé, para mí eso es demasiado normal, ¿no? Si es tu novio, pues está bien. Cada quien hace lo que quiera de su vida y de su cuerpo y del sexo y de lo que sea, ¿no? Al final de cuentas, estamos viviendo. Pero, ¿cuándo llega lo malo? ¿Cuándo se pierde la confianza? Tú tienes confianza en tu novio. Tú le puedes mandar las fotos que quieras. Le puedes mandar el pack, le puedes mandar todo, 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 ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando terminas con él? A ver, por ejemplo, las chicas. Hablando de confianza. No quiere decir que se lo hayan mandado a su novio, pero, ¿quién le podría mandar una foto a su novio, ya sea en traje de baño o desnuda? A lo mejor y ya hasta lo han hecho, ¿no? O a lo mejor y hasta muchas se toman las fotos en traje de baño y las suben a Facebook, ¿no? ¿O alguien no la ha subido a Facebook? Ah, bien. Ay, nada más Arely. Ay, Arely, nada más. Está bien. Bueno, el ciberacoso. ¿Quién no ha tenido un ciberacoso? ¿Quién no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, eso está genial. Supongo que todas las demás chicas sí lo han tenido. Y no sé cuánto lo han sufrido. Lo pudieron haber sufrido por un momento, lo pudieron haber sufrido por semanas, por horas, por días, por meses. Eso se puede alargar tanto como ustedes quieran. Y vamos a ver por qué. Y el sexting. Todas estas cosas están relacionadas y vamos a ver los mismos términos en los slides. Pero son cosas diferentes. Y afectan a cierto tipo de la población. Pero en su mayoría a las mujeres. Bueno, primero vamos a hablar de la confianza. Dice una historia. Todas son historias reales. Y tengo muchas. Y se las puedo contar. Pero dice, Ana comenzó a recibir amenazas por parte de su exnovio. quien vía Facebook Messenger le pidió más de 100 mil pesos a cambio de no publicar fotografías y videos íntimos de ella. ¿Alguna vez a alguien de ustedes los han intentado extorsionar? Les voy a contar cómo. O cómo funciona este tipo de extorsión. Muchas de las chicas terminan con sus novios. Sus novios van a guardar sus fotografías. Tal vez hay algunos que sean demasiado patanes y a lo mejor les comparten esas fotos a sus amigos. Porque sí, sí lo hacen. Y lo hacen en los grupos de WhatsApp. Aunque son sus novios. O sea, tal vez ellos no se respetan y tampoco las respetan a ustedes. Pero la mayoría de las veces comparten esas fotos. Cuando se supone que son privadas. O se supone que nada más son entre pareja. Pero no es así. Entonces, en algún momento, si tú terminas con él. Y él terminó muy dolido. Y se quiere desquitar contigo. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Alguien ya le ha pasado o conoce a alguien? Uno, dos, tres. Ok. Los que levantaron la mano, ¿les pidieron dinero o qué fue lo que les pidieron? Estudiantes de secundaria, ok. Ok. Ah, perfecto. ¿Les piden dinero o qué tipo de extorsión les piden? ¿Más fotos? No, sí les piden más fotos. Ok. Ok, redes de trata. ¿Son estudiantes de secundaria de escuelas públicas? Ok. Bueno. Aquí ya tenemos algo más grave. La parte de las redes de trata. Yo entré a la parte de seguridad desde hace muchos años porque me llamaba mucho la atención. Bueno. A ver, yo soy el técnico aquí, entonces yo lo puedo arreglar. Bueno. La parte de redes de trata. ¿Por qué? Yo empecé en esta parte porque se supone que yo quería empezar a investigar a todas esas personas que enviaban y traficaban con todo eso de la pornografía infantil, ¿no? En algún momento yo llegué a entrar a lo que era la parte de la deep web y ahí puedes encontrar muchas cosas. Y la gente está muy enferma. Yo jamás en la vida me imaginé encontrar esas fotografías o esos sitios. Y ahí es cuando entiendes que el ser humano puede ser tan malo que no te imaginas cuánto. Y no quiere decir que es una persona que está en Rusia y que está atrás de una computadora. A lo mejor ya está tu vecino, a lo mejor ya está tu novio. Pero contigo te trata muy bien. Te trata, te lleva flores, te compra cafés, te abre la puerta, etc. Y al final cuando terminas con él se vuelve una pesadilla para la mayoría de las chicas. Bueno. Esto se llama porno vengativo. ¿Qué es el porno vengativo? Implica la distribución de imágenes o videos sexualmente explícitos sin el consentimiento de los individuos. Puede empezar desde antes, cuando todavía son novios, cuando se los comparte a sus amigos. O después, cuando terminan. ¿Cuál es el problema de cuando terminan una relación? Conocen a tu familia, conocen a tus amigos y ahí la extorsión se empieza a agravar más. ¿Por qué? Porque te dicen, esas fotos que me mandaste se las voy a mandar a tus tíos, se las voy a mandar a tu mamá, se las voy a mandar a tu papá, etc. Y ahí las chicas empiezan a preocuparse más. Y claro, no las culpo, ¿no? Al final de cuentas son ellas y a quién le gustaría que sus fotos aparecieran en un sitio porno. No a nadie. El segundo punto es el ciberacoso. Estas estadísticas las saqué al final de la presentación. Bueno, la voy a colocar en internet para que también ustedes la puedan descargar y ahí hay varias ligas y varios números de teléfono que agregué, etc. Para ver qué es lo que pueden hacer. Dice, uno de cada... Son estadísticas de la ONU y del INEGI en México. Dice, uno de cada diez niñas entre 12 y 17 años ha recibido videos o mensajes con contenido sexual o amenazas. Aquí no estamos hablando de que ellas están mandando fotografías. Aquí estamos hablando de otras personas cuando ellas tienen 17 años, 20 años, 21 años, 22 años. O a lo mejor ya hasta 15 o 12 años en el que otra persona que tiene tal vez 20, 25 años les empieza a mandar fotografías sugerentes, ¿no? Para invitarlas como a tener relaciones. Entonces, realmente, ¿quién tiene control sobre sus hijos o sobre sus sobrinos? Yo, por ejemplo, tengo dos sobrinas chiquitas de 6 y 8 años y me preocupa. Sus papás no las dejan utilizar mucho el iPad o el celular, pero ¿a cuántos niños? Yo luego voy en la calle y los niños están jugando ahí en el iPad y las mamás están platicando, están tomando el café. Y los niños pueden estar navegando en páginas que no te imaginas y ni siquiera pones el control parental. Entonces, si esos niños de 12, 13 años, ¿con quién van a estar hablando? ¿A quién agregan a Facebook? ¿Ya tienen un Facebook? ¿A quién agregan? ¿Con quién están platicando? ¿Qué es lo que se envían? ¿Qué tanta información les están mandando a las demás personas? Y no hablemos solamente del acoso o del ciberacoso, sino hay muchas extorsiones. ¿Cuáles son ese tipo de...? Algunas extorsiones pueden ser que cuando quieres defraudar, me han tocado casos de defraudadores que contactan primero a los niños, les empiezan a pedir información a los niños de en dónde está tu papá, a qué hora se fue de la casa, en dónde trabaja, cuánto gana. Y los niños son niños, o sea, hay que enseñarles a ellos todos esos peligros. Y si no se los vamos a enseñar, al menos hay que preocuparnos en decirles qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, aquí dice... Ellos necesitan que... Ah, los niños necesitan que les enseñen que todo lo que publican en línea, desde comentarios en redes sociales hasta videos, ya no son materiales privados. Hay una... Es como técnica o es un campo del área de seguridad que se llama Open Source Intelligence. A mí me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es como rastreamos a los defraudadores. Cuentas bancarias, Facebook. Cuando los Facebooks están privados, se pueden ver muchísimas cosas. ¿A qué le da like? ¿En dónde lo etiquetaron? Si tú entras a su perfil de Facebook, no vas a ver absolutamente nada y dices, ah, este tipo no tiene nada. Pero, si tú empiezas a hacer queries a Facebook, Facebook te puede decir exactamente toda su actividad que es pública, y no precisamente de él, sino de sus amigos. Entonces, ¿cuántos de ustedes hacen publicaciones en Facebook? ¿Cuántos tienen sus posts solamente colocados para sus amigos o para amigos y conocidos? ¿A cuántas personas que ni siquiera conocen agregan a Facebook? Facebook es nuestro, al final de cuentas, la mayoría de las personas coloca toda su vida ahí. Y pone en dónde está, hace check-in en todos lados, desde que se va al trabajo hasta que llega al trabajo, desde que va a tomar, desde que se va a fiestas, todo lo colocamos ahí. Si nada más tuviéramos a nuestros amigos, yo no entiendo cuál es el afán de tener a tantas personas en tu Facebook, ¿no? Entonces, bueno. Estas estadísticas dicen que mujeres entre 18 y 30 años reciben este tipo de acosos, el 30% en mensajería instantánea, que puede ser WhatsApp, el 60% a través de Facebook y el 9% a través de Twitter. Y bueno, entramos a la parte del sexting. El sexting en México se hizo una encuesta a más de 100 mil estudiantes, mujeres de entre 12 y 16 años, y el 8% dice que enviaron imágenes de desnudos o semidesnudos a sus novios, a sus compañeros, lo que sea. De 12 a 16 años, ¿ok? El 36.7% conoce a alguien que hace sexting o que hizo sexting. Y el 10.2% dice que ha recibido o ha hecho sexting a través de mail o WhatsApp. O bueno, ya usan mucho Snapchat, ¿no? Bueno, aquí viene otra historia. Dice, la otra semana nos vamos del pueblo, pero antes quiero que hables con mi prima, antes de que se mate, Gaby de 13 años. Esta fue una extorsión sexual. Ana, de 15 años, comenzó a andar con un hombre de 25, tan caballeroso y romántico, que le abría la puerta del auto, que le pagaba las bebidas, y gestionó que la banda que tocaba esa noche le dedicara una canción. Ella, de 15 años, con una persona de 25 años. Bueno, ojalá hubieras venido antes, dice una niña. Hace medio año, perdón. Ojalá mi prima quiera hablar contigo. Ojalá yo nunca me enamore. Esto es de una chica que se dedica a dar conferencias. La organización se llama Noviazgos Libres Sin Violencia. ¿Qué es lo que pasó? Esta niña se enamoró de esta persona, le regaló un teléfono, le empezó a pedir fotografías, y ellos vivían en un pueblo. Me parece que es entre Veracruz y Puebla. Y ahí no solo la afectada fue la niña, fue un trauma psicológico para ellos, pero también toda la familia se tuvo que mover del pueblo porque ya fue una vergüenza para todos ellos. No estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de un pueblo en el que todo mundo se conoce. Entonces, tuvieron que moverse toda la familia gracias a esto que hizo. Y bueno, en un inicio decía Ojalá que no se suicide. En algún momento, si tienen la oportunidad de platicar con alguien así, pues ayúdenlo, o al menos que esta charla les sirva un poco como para llevarles que hay una solución y que no todo está perdido. Uno de mis amigos me contactó y me dijo Oye, Irán, uno de mis primos le están pidiendo 20 mil pesos, 30 mil pesos, ya lo depositó, pero esta persona le vuelve a pedir otros 20 mil o 30 mil pesos a la semana. Le dije, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hacía esta persona? Dio de baja su Facebook, eliminó todas sus redes sociales, pero este extorsionador, al final era un extorsionador en un Facebook de mujer, hacían videos, entonces hacían videos y hacían tipo sexting, pero es de videos. Y esta persona lo estuvo grabando al primo de mi amigo. Lo estuvo grabando todo el tiempo. ¿Y cómo lo estaba extorsionando? Agregó a su familia, porque su familia también agregaba desconocidos, y ya que lo agregaba, en cualquier comentario empezaba a tomar los screenshots que ven ahí. Y él, o sea, supongo que en el video aparece de cuerpo completo o no sé qué es lo que esté haciendo, pero cuando estuve investigando el Facebook de esta chava, que era un hombre, descubrí que también estaba extorsionando a otra persona y a eso se dedicaba. Supongo que él no es el primo de mi amigo, pero por ejemplo aquí se nota en el comentario que ella le dice respóndeme y haz lo que te pido. Si se dan cuenta, este es un video, supongo que estaban en una videollamada, ya se en, me parece que es Skype, y así es como funciona. Y no te van a dejar en paz hasta que no les pagues y si les pagas, te van a seguir pidiendo y pidiendo dinero y ahí es cuando las personas entran en desesperación. Bueno, ya para terminar, ¿cómo podemos actuar? Hay un bufet jurídico que es en la UNAM, entonces puedes enviarles un correo o puedes ir directamente con ellos, ellos te pueden asesorar. Muchas veces a mí llegan y me preguntan, oye, ayúdame a investigar, pero a veces o no tengo tiempo, estoy muy ocupado o realmente no conozco tan a fondo qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, en términos legales. Pueden contactar a la policía cibernética, ahí está su Facebook, aquí está el hashtag también en Twitter, aquí está el correo electrónico, pueden llamar a la línea rosa del Estado de México, a la organización de Son Tus Datos, sontusdatos.org, redes sociales, configuren sus redes sociales, no acepten a cualquiera, vean qué postean, qué no pueden postear, cuiden a los niños, cuiden a los adolescentes, qué están haciendo, con quién están platicando, y también hay otra que se llama acoso online, acoso.online.mx, están en Colombia, están en Argentina y en otros países, pero pues ahí pueden encontrar muchísima información. Chica segura, sí. Y... Ah, ya casi termino, para que no se duerman. les voy a poner un video, este es del gobierno de Paraguay, pero está buenísimo, y es la realidad. Este video tiene años. Y... Gracias, gobierno de Paraguay. Y... este es el video. Bueno, si suben algo, acuérdense que el internet nunca olvida. No vayan y les digan, por favor, ayúdame a borrar las fotos que están en un sitio porno y también están en Facebook. Lo que se sube internet, se queda en internet para siempre. ¿Ok? Hay que tener cuidado con lo que publican en internet. Aquí están algunas fuentes de los estudios que estuve revisando, de las páginas, y hace poco también un amigo que es escritor tiene una página que se llama Creadores Digitales. Yo quería, antes de que me invitaran a esta charla, pero quería empezar como a... a contarles todo lo que estaba pasando, ¿no? Con el tema del acoso, del sexing, etcétera. Entonces, le platiqué una de las historias. Si pueden entrar a Creadores Digitales en Facebook, justamente hoy le pedí que lo posteara. Van a ser varias partes, pero pues la primera cuenta el inicio, ¿no? Y va a ser una historia real que pasó a una de mis amigas queridas. Entonces... ¡Ups! Y listo. Muchas gracias.